El Centro de Educación Permanente de Ginés acogió este jueves una nueva sesión del programa Aula Abierta, desarrollado en la localidad desde el Área Municipal de Educación. Bajo el título Sultanas que fueron sultanes, mujeres que reinaron en el Islam, la conferencia se centró en el importante papel desempeñado por distintas mujeres durante la dominación árabe. La ponencia, que vino desarrollada por Silvia María Pérez González, doctora en Historia y directora del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, partió del Corán, que en contra de la creencia popular, da a la mujer libertad para gobernar o legislar, entre otros aspectos. A partir de ahí, la ponente comenzó a hablar de mujeres que fueron decisivas política y jurídicamente hablando, en la Edad Media, durante los distintos califatos y emiratos. Entre otras, se habló de las siete mujeres de Mahoma y la influencia que ejercieron sobre este, de la época Abasí, con Shahad como la primera mujer juez, de Safiya Hatun por eliminar los impuestos injustos, o de Shahar a Haddur y su papel decisivo en la séptima cruzada, tomando prisioneros a San Luis, entre otras. Finalmente, también se abordaron mujeres que fueron esenciales, ejerciendo como regentes en Al-Ándalus como Sub, mujer de Acán III, y que acabó dando el poder a Almanzor, o Aixa, madre de Boabdil y decisiva en la forma de gobernar de este. Como es habitual, tras la conferencia se estableció un animado turno de debate en el que los presentes pudieron compartir con la ponente sus impresiones al respecto.